bienvenidos amigos y les traigo en esta ocasión una nueva actualización de deck profile aquí al canal y si este deck profile ya lo había traído pero como las promos que salió o sea la promo que supuestamente debería haber salido la tiraron para rv1 creo entonces obviamente obligó a cambiar de por sí el deck pero le terminé agregando unas cartitas para intentar acelerarlo lo que sí tengo la única duda que tengo es si agregar un tamer más y con el tema de los level 4 que lo voy a explicar pero como digo no he podido en este caso testear mucho el deck porque he estado más pendiente en cierto modo de los decks que son más competitivos pero ya ahora voy a ver para intentar darle más chance a la jellymon y también al al phoenixmon así que vamos a pasar ya de lleno a ver cómo está en este caso el deck son en cuanto a los huevitos cuatro copias de jokomon de bt11 el efecto ondulation que tiene es que si tenemos un tamer rojo y el dimonse bueno obviamente se muere robamos una esto se puede utilizar bastante bien especialmente con las combinaciones cuando tenemos la christy y cuando tenemos y le damos el ondulation entonces no nos da miedo obviamente de pegar en este caso con el billomón total si billomón cae bien el problema es si no se deletea por eso hay veces que soy real en este caso a jugar el tema de jokomon especialmente en el híbrido rojo que ya saben que el juego del guri pero aquí lo puedo hacer en este caso bastante bastante bien la verdad es un motor de robo interesante especialmente como digo para pegar con los con los billomón por eso también estoy jugando a los gurimon tampoco porque no dan los números para poder en este caso robar una carta a lo mejor después cuando ya salga bt14 bueno prácticamente a todos mis de rojo de agregarle el romón nuevo pero pero aquí solamente es lo yo como literalmente es lo que lo que termina valiendo la verdad ahora en cuanto a los level 3 son cuatro copias de billomón de bt11 se juega por 3 y evoluciona por 0 tiene 1000 ddp el efecto en play que tiene es que miramos las primeras tres cartas de nos daríamos en este caso a la mano un dimon rojo que contenga vaccine en los trade y también un tame rojo así que en ese aspecto es un buscador bastante bueno de por sí es el único buscador que tiene el deck y el efecto heredado que tiene es que cuando este billomón se deletea si tenemos un tamaño rojo en campo ganamos una memory así que igual en cierto modo no está nada mal también tenemos cuatro copias de la billomón de bt12 se juega por 3 y evoluciona por 0 tiene 1000 ddp el efecto en play que tiene en este caso es que si esta carta fue jugada por por efecto podemos subir una christy de que tengamos en campo a la mano para evolucionar directamente a garudamón sin pagar su coste así que en ese aspecto la verdad viene genial porque podemos hacer un mini warp directamente o una pequeña burst evolution pero al level 5 así que no está mal y cuando este dimon es deleteado robamos una la heredada así que igual viene bien también estoy jugando dos copias de billomón de ex1 se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 2000 ddp el efecto heredado que tiene es que cuando atacamos una vez por turno al jugador no a los digimon sino al jugador robamos una o sea en este caso a la security por si acaso así que igual es un pequeño motor de robo y también estoy jugando dos blocker más en cierto modo porque este deck tiene bastante bloque pero un billomón un cuerpo chiquitito que pueda bloquear igual bien es genial 2 del starter se juega por 4 y evoluciona por 0 y tiene 3000 ddp el efecto que tiene es blocker y en mi turno este dimon no puede atacar al jugador que es exactamente el único problema en cierto modo que tiene este digimon la verdad pero si no quieren jugar este billomón hay un billomón que que cuando se deletea ganas una memory pero en este caso yo lo jugaría pero solamente tengo una copia entonces lo podría agregar agregar tres de este y el otro solito pero como digo hay veces que el o también puede ser uno de esos y el otro el otro que ganan la memory pero ahí depende en este caso en este caso de cada uno lo que quiera jugar también podría jugar de solarmón pero como digo es un dex fan entonces no creo que alguien en un dex fan utilice dexmon así que por si acaso la verdad ahora en cuanto a los level 4 que es la única duda que tengo en el deck con la salida obviamente del saber dramón estoy bueno estos son fijos la verdad las cuatro copias de verdramón de bt 11 se juega por 5 y evoluciona por todo y tiene 5000 ddp el efecto que tiene es blocker y el efecto que tiene que cuando se deletea puedo jugar si tengo un time rojo en campo puedo jugar en este caso un time desde la mano de coste 4 o menor sin pagar su coste así que en cierto modo no deja otro tamer en mesa así que igual no está mal también estoy jugando dos copias del aquilamón de bt 13 se juega por 5 y evoluciona por 2 y tiene 5000 ddp el efecto on play y Wendy evolving es que deleteamos un dm de 3000 ddp o menos y eso la verdad viene genial porque ya saben que este de juega mucho el tema de pegar por efectos o sea de jugar dm por efectos entonces este en cierto modo puede servir para poder deletear bichos como pumumon y esas cosas así y el efecto heredado que tiene que cuando se deletea robamos una así que igual no está mal una adquisición que no me había dado cuenta que la podría agregar al de son dos copias de geogreymon de bt 13 bueno obviamente esta carta la agregué a al de que más temón y literalmente hay veces que bueno ahí jugamos poquitos tamer jugamos 5 acá jugamos más pero para en este caso para poder sacar un tamer de security bien extremadamente bien se juega por 5 y evoluciona por 3 de rojo y de amarillo tiene 5000 ddp bueno que evolucione literalmente por dos de una bumón no da exactamente igual porque acá no tenemos así que lamentablemente siempre va a evolucionar por tres pero es por una buena causa el efecto que tiene es que cuando di evoluciona puedo en este caso mirar la security para jugar un tamer rojo o amarillo sin pagar su coste y después hacemos recovery así que como digo bien extremadamente bien para poder sacar las christy para poder sacar la saquijo así que no está mal y el efecto heredado que tiene es que en mi turno una vez por turno cuando un tamer rojo es o sea rojo o amarillo es girado deleteo un día a un oponente de 3000 ddp o menos así que igual en cierto modo cumple la función de la killamon para poder ir quitando en este caso digamos como la almohada como pumón que no me dejan jugar por efectos y también para acelerar más aún el tema de jugar los tamers estoy jugando dos copias de tiranomón de bt 11 tiranomón no es vaccine a geogreymon si es vaccine por si acaso se juega por 5 y evoluciona por 3 de verde y de rojo y tiene 5000 ddp el efecto en play cuando llevo bien es que puedo jugar en este caso un tamer desde la mano de coste 3 o menor a diferencia del geogreymon puedo por lo menos jugar el setter de memory desde security este lamentablemente solamente me limita a la saquijo y a las christy pero no está nada mal la verdad y obviamente el tamer se juega sin pagar su coste y el efecto heredado que tiene es que en mi turno si tengo un tamer en juego el digimon de arriba gana 2000 ddp y literalmente estos 2000 ddp pueden servir para que obviamente el phoenixmon no termine chocando pero lo que quiero hacer es que como el aquilamon no lo estoy usando mucho quiero quitar estos dos y agregar en cierto modo una copia de cada uno porque igualmente por ejemplo cuando gire un tamer por el efecto de este puedo deletear también a un digimon que como digo al pumumon y al pillomon así que no está mal y este también me permite jugar los tamers de la mano entonces bueno sé que en cierto modo el tirano no es buscable por el por la billomon y por la kiho el geogreymon si pero creo que igualmente es un riesgo que en cierto modo se podría se podría correr el geogreymon si no sería jugable por la kiho lamentablemente pero prácticamente con los efectos a por él por el phoenixmon pero prácticamente por el efecto del phoenixmon termino jugando verdramon garuda mon o alguno de los billemons o alguno de los levels ahí cuando tengo mucho tamer entonces creo que igual puede ser en este caso una una opción bastante viable quitar los dos aquí lamón y colocar uno de cada uno pero como digo yo de momento es lo tengo así la verdad pero si le estoy dando mucha vuelta a mucha vuelta eso porque la salida rápida de los tamers te ayuda un huevo la verdad vamos a ver ahora los level 5 son cuatro copias de garuda mon de bt 11 de juego por 7 y evoluciona por 3 y tiene 7000 de dp el efecto que tiene es blocker y la heredada es exactamente la misma del verdramon que cuando si tengo en este caso un tamer en juego cuando este digimon es deleteado cuando tengo un tamer rojo puedo jugar en este caso un tamer de coste 4 o menos de la mano sin pagar su coste así que igual en ese aspecto no está nada mal y hay veces que podemos intentar si depende la necesidad o el turno oponente de hacer un pequeño mini warp al garuda mon con blocker así que en ese aspecto viene genial la verdad y para finalizar los level 4 a los level 5 estoy jugando 4 copias de garuda mon de bt 13 se juega por 7 y evoluciona por 3 y tiene 7000 de dp el efecto en play y Wendy y bolín que tiene es que puedo jugar en este caso un tamer rojo desde la mano de coste 3 o menor sin pagar su coste así que obviamente ya saben que sirve para jugar las christy o para jugar el tema de la saquijo aunque en cierto modo ya saben que con estos dos puedo jugar todos los tamers pero recuerden que cuando hacemos el mini blast warp evolution subimos en este caso la christy a la mano con este lo podemos evolucionar y bajar otra vez entonces de alguna otra forma tendríamos bastantes chances de bajar a las tamers que son de por sí las claves del mismo deck porque a veces que te sale un loop interesante pero todo depende como digo de si logramos plagar en este caso el campo de tamers y el efecto ondilation que tiene es que podemos meter en este caso un dj a un oponente de 6000 ddp o menos así es que igual no está mal y solamente estoy jugando esto esto garuda mon esta media ofensiva y este en cierto modo me da una pequeña chance defensiva la verdad y en cuanto a los level 6 son tres copias de phoenix mon de bt 11 se juega por 11 y evoluciona por 3 y tiene 11000 ddp el efecto que tienes es que en mi turno cuando en caso o sea una vez por turno puedo cuando una security oponente se cuando le vuelvo más bien dicho una security al oponente le puede activar un efecto ondilation de este digimon así en ese aspecto la verdad viene genial aunque hay veces que utilizamos el efecto para jugar digimon dependiendo de lo que tenga en la mano hay veces que juego para poder jugar un tamer o alguna cosa por el estilo o deleter un digimon no sé ahí depende de cada uno y el efecto ondilation que tiene este phoenix mon es que cuando bueno obviamente cuando se deletea puedo jugar en este caso un día aunque contenga verde avian beast animal o sobre range que no sea así animal de color rojo de 3.000 ddp o menos desde la mano sin pagar su coste y por cada tamer en este caso que tenga en campo al efecto se lo aumentan 2000 ddp más o sea si tenemos cuatro tamers aumenta en ocho mil y perfectamente podríamos jugar otro phoenix mon sin problema así que ese aspecto viene genial para darle una pequeña ofensiva al deck y tener más motor de robo estoy jugando dos copias de phoenix mon de ex1 se juega por 12 y evoluciona por 3 y tiene 11.000 ddp el efecto que tiene es que tiene check más uno así que obviamente eso va genial y aparte también por eso quiero jugar también el tema del tirano para darle más dp aún al phoenix mon para que obviamente no choque y el efecto que tiene es que cuando atacamos a un jugador robamos dos cartas es como el efecto del billomón pero aquí robamos dos cartas más entonces me va plagando como ya saben un de rojo necesita de por si ir sacando cartas rápido por lo menos en este caso me va me va ayudando el tema del motor de robo y aparte que me da un check extra entonces tampoco está mal la verdad me gustó literalmente el tema de este phoenix mon aunque si hubiera sido por mí la verdad que se colocaba una copia más literal para hacerlo más o te cago en el deck pero bueno y depende cada uno lo que quiero usar y también estoy jugando una copia de su kiaomon de bt 8 se juega por 13 y evoluciona por 5 y tiene 13 mil dp el efecto que tiene es que cuando y evoluciona nuestro oponente elige uno de sus digimon y el resto se deletea así que en ese aspecto la verdad bien es genial para poder limpiar campo y aparte que por cada dm deleteado ganamos una memory y en mi turno el otro efecto que tiene es que por cada dm que deleteamos en este turno su kiaomon gana check más uno entonces también esta carta da un potencial bastante ofensiva de por si al de igual no 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 estaría mal 2-2-2 ahora que lo pienso la única diferencia así es que su kiaomon y tiranomon no son buscables por la kihon y por billamon que es el único problema pero el su kiaomon si es jugable por el efecto del phoenix mon porque es sobre range entonces no es tan mal la verdad me gusta muchísimo la idea de jugar un 2-2-2 una alineación interesante porque con este podemos jugar al rucheo rápido con este una ofensiva rápida y aparte que el su kiaomon tiene 13.000 de dp o sea si llega a salir de security bien es genial la verdad pero como digo ahí en este caso depende de cada uno en lo que quiera jugar pero el su kiaomon es una muy muy buena alternativa y de hecho ahora que lo pienso teniendo su kiaomon perfectamente podría jugar un win rate ahora que lo pienso no no estaría nada más la verdad porque no lo estoy jugando pero bueno en cuanto a los tamers son dos copias de giro de bt 8 se juega por 4 el efecto que tiene que al comienzo de mi turno siempre me ctea en 3 y el otro efecto que tiene que cuando atacamos con un dion que contenga gamamon en el nombre o que sea de nivel 5 o mayor el giro a este tamer para darle 2000 de dp extra y especialmente es para que ese mira literalmente lo que lo que son más ofensivos son para darle más dp para que obviamente no choquen y si queremos entre comillas hacer el rush para que obviamente el phoenix mon sobreviva así que en ese aspecto viene genial aparte de los 2000 extra que me puede llegar a dar el el tiranomón también estoy jugando tres copias de la a por cierto ya voy a conseguir ya tengo las tres aquí hijo de bt 11 se juega por 3 el efecto en play que tienes que miramos las primeras cuatro cartas del deck nos haríamos en este caso a la mano un diemon rojo que contenga vaccine en los trade y el resto de cartas se va al fondo del deck las únicas cartas que no son buscables por el efecto de la que hijo son esas tres pero todo esto es buscable incluso el geogreymon así que obviamente no no está mal la verdad y el otro efecto que tienes que en mi turno cuando juega en este caso un dion con efecto que contenga avian, bird, beast, animal o soverage que obviamente no sea así animal la giro para que gane rush así que en este caso si logramos combinarla especialmente con la con la christy si tenemos por ejemplo las tres aquí en campo se puede hacer en este caso un loop con el tema de los diemon así que el aspecto viene extremadamente bien la verdad bueno y es como digo estamos jugando tres copias de la christy lamentablemente diferencia de marcus esta no pega literal pero bueno es lo que hay pero bueno el hermano se juega por tres el efecto que tiene es que al comienzo de mí este efecto siempre se me olvida la verdad el comienzo al comienzo de mi main face este si tengo en este caso un dión que contenga a bird o o soverage semana no recuerdo a no bit o avian en los trade gano una memoria si más no recuerdo una parte de todos los billomons va a ganar una memoria hay un problema porque phoenixmon no vas a ganar memoria con la christy entonces eso es un problema la verdad porque no es ni bird ni avian grande bandai pero este es holybird así que puedes ganar una memoria con el tsukiaomon colo karudamon también son son bird y colo verdramon solamente bueno y si juegan los aquilamon también pero solamente en este caso con esa ganaríamos la la memoria se me olvida el tema de que ésta da memoria la verdad más la utiliza por el otro efecto que el otro efecto en este caso el efecto en play es que uno de mi digimon hasta el final del turno oponente gana que si es deleteado puedo jugar un billomón desde la mano desde el trash sin pagar su coste así que como digo en este caso la idea es intentar hacer el hacer el look si tenemos ojalá las tres y las tres sería genial pegamos ya bueno primero bajamos a este activamos el efecto este ya estaba en campo vamos a pegar se deletea la volvemos a jugar el efecto subimos a la cristi a la mano vamos a evolucionar a este por el efecto de él vamos a bajar otra vez a la cristi y si como esta carta fue jugada por efecto lo vamos a girar para que pueda pegar vuelve a atacar y así sucesivamente viene el tema del del look si se muere obviamente el darudamon podemos volver a bajar otro billomón y así sucesivamente entonces podemos armar un look bastante bonito ahí para ganarle al rival sino obviamente tienen al suki o mon y al phoenix mon para que en este caso hagan el trabajo rápido en la idea obviamente darle la mayor agresividad de por si al de porque tiene mucho mucha resistencia entre comillas con el billomón con el garuda mon y con el verdramon blocker y cuando sale esto de security se van directamente a la mano o sea perdón al campo y las opciones una copia de gaia force porque no se juega por 8 y el efecto men que tienes que deletear un día y mono ponente no está mal porque obviamente tienes un remover al masivo estoy jugando también dos copias de crimson blaze de bt 8 no debe de 6 perdón se juega por 6 el efecto que tienes que reducen 1 su coste por cada dimon que el oponente tenga en campo y el efecto men que tiene que deleteamos todos los días antes en miles de p o menos y no puede jugar dg por efecto hasta el final de su turno así que obviamente es un remover al masivo para dg chiquitito así que no está mal y también me puede ayudar en cierto modo con el tema del de suki o mon y los dos cuando salen de security se le activa el main y para darle más búsqueda y más memory de por si al de para poder hacer los combos son tres copias de red memory boots se juega por tres el efecto men que tienes que miramos las primeras cuatro cartas del deck nos adherimos en este caso a la mano un dimon que con que se arroja obviamente y el resto de cartas se van al fondo del deck y el efecto de delay que ganamos dos de memory así que en ese aspecto la verdad viene genial y cuando sale de security se va directamente al campo o al battle area así que esa es más o menos la actualización que tengo del del deck está bastante interesante la verdad si el único problema es el hecho de cuando no te salen los tamers entonces es la única alternativa de momento que tengo para para poder hacer que el dex sea obviamente un poco más ofensivo colocar el segundo si suki o mon quitar a este a lo mejor algún win rate puede servir bastante también entonces en este caso como digo ya depende de cada uno lo que quiera lo que quiera jugar pero yo aquí le quise dar también bueno 3 digimon que me pueden ayudar 3 bueno phoenix mon que me pueden ayudar con el tema de jugar digimon por efectos para obviamente activar la ki hijo y toda toda esta cosa por el estilo para darle el tema del loop que se puede llegar a dar o darle la agresividad con el otro phoenix mon pero como digo el que quiera cambiarlo aquí la mon por esas dos opciones que le di de agregar un tiranomor y un geogreymon más puede servir también porque aparte como digo la dp y jugamos tamers porque sí así que amigos no sé si este vídeo se va a subir antes o después de una partida de práctica que tuve con este deck para ver qué qué onda así que ya saben sigan apoyando esta clase de profile y una cosa verdad antes de terminar que me conseguí una base de en este caso de alfamon así que la estoy testeando de momento con proxy porque obviamente todavía no me llega así que no sé si mañana voy a subir el profile porque tengo que cambiar algunas cartitas la verdad para que en este caso estén estén atentos por eso también no he traído el vídeo con recopilatorio pero como no iba a armarme el alfa pero me conseguí una base entonces lo voy a traer para mañana y ya para en un par de días más dejo para traer el deck del mirage que no me gusta para traer al royal knight y todo eso en un en un pequeño vídeo es también del tema del del belfemon así que ya saben sigan apoyando esta clase de deck profile y nos vemos en un próximo episodio hasta luego amigos